Bueno, y por primera vez en muchísimas décadas, Francia se va a tener que quedar sin fuegos artificiales. Literalmente, porque estamos en víspera ya de una celebración más del acontecimiento más importante de la Revolución Francesa, que fue la toma de la Bastilla, que siempre se celebra el 14 de julio. Macron está asustado. Pero no por eso, ¿eh? Pero no por no poder festejar el aniversario de la... No, es que casi le hacen una Revolución 2.0. No, 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 disculpa. Asustado de que los ciudadanos tengan libre acceso a los fuegos artificiales. Entonces, ha prohibido los fuegos artificiales en manos de ciudadanos. Es que se usaron contra la policía, fuegos artificiales. Bueno, imagínate tú. Entonces, solamente lo van a poder utilizar ahora para celebrar la toma de la Bastilla. Los oficiales, la gente, la gente del Estado, ¿no? Ajá. Entonces, la situación parece que va para largo, Delio. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, por lo pronto, porque hasta donde dure, tenemos... Realmente podemos especular mucho, pero no podemos estar seguros de cuánto va a durar, porque resulta que esos revoltosos son franceses. O sea, que su ascendencia, que sí, sí, todo lo que quieran. Pero ellos nacieron y se criaron en Francia. Ellos son franceses. O alguien estuvo mencionando que no, que deberían sacarlo y devolverlo a África, que los deporten. Eso no sería deportación. Ahí estamos hablando de exilio. Ahora, ¿qué sucede? Porque siempre el más chiquito que sale perdiendo. Resulta que, según la asociación empresarial francesa, estiman los daños en comercios sobre los 1.100 millones de dólares. Los daños en el indumentario público, en el mobiliario público, todavía no se ha empezado ni siquiera a calcular. Sin mencionar los pertrechos propios de la policía, que se han tenido que usar en gran cantidad ahora en estos días. Eso lo paga el pueblo, el chiquito, el de abajo. Pero también los daños a propiedad privada de particulares no han sido calculados todavía, que también son los chiquitos de abajo. Porque las empresas pueden tener un seguro que les cubra y les recupere todo eso, pero el particular que les rompieron su carrito posiblemente no tenga cómo recuperarlo. Ahora bien, ¿qué es Michoca de todo esto? Tenemos un joven muerto a mano de la policía, por lo que podemos señalar como un exceso de fuerza de la policía. Se hace una protesta que degenera en una revuelta con tanta destrucción que el Estado se ve obligado a usar aún más fuerza de la policía, rayándole a la brutalidad policial. Estamos hablando de escudazos, de lo que usan los antimotines, que prácticamente borran a la persona de donde está, porque son muy culosos, se mueven muy rápido. También entrenado a esos policías, golpean a una persona que pesa mucho menos que ellos y lo lanzan varios metros de distancia. Eso es casi, casi un atropello. Y todo eso comenzó con una protesta por el exceso de fuerza policial. Lo que me genera a mí dos conclusiones rápidamente. Número uno, fue inútil esta protesta, porque al final de cuentas lo que se consiguió fue más brutalidad. Y número dos, hasta dónde le conviene a un gobernante, no voy a decir que específicamente a Macron, porque en cualquier lugar del mundo pasa cosas como esa, pero a un gobernante, hasta dónde le conviene que le hagan una revuelta, que le desestabilicen la sociedad y la economía para poder legitimar el uso excesivo, abusivo, bestial, como en las imágenes que hemos visto en redes sociales, de la policía. Todo esto, yo siempre soy muy conspiranoico, eso yo tengo que reconocerlo. Pero a mí no me parece casualidad. El que se dé tanta larga un accionar para controlar una protesta que se pasa a una revuelta, para luego desencadenar toda esa furia y que esté legitimada. La gente en Francia entiende que sí que eso es necesario hacerlo. Esto puede ser como una doctrina del shock. Sí, sí, podría ser una terapia de shock. Es una forma de mover la ventana de Overton. Que en este caso le va a convenir al gobierno. Para sacudir lo que quiere sacudir. La próxima protesta que se presente, que de entrada la policía aplique la fuerza brutal, la gente podría entender que previendo esa destrucción, que solamente a empresarios le ha significado más de 1.100 millones de dólares. Pero no solamente es eso. Aquí me parece que esta revuelta que está sucediendo en Francia, y digo revuelta porque no son disturbios aislados. Una cosa es un disturbio, otra cosa es una revuelta, y la revuelta tiene como ingrediente especial el objetivo político. Y me parece que este es el claro ejemplo de que el famoso multiculturalismo ha fracasado. Recordemos que estas revueltas, en su mayoría, son gente inmigrante, que son franceses, pero que tienen descendencia africana sobre todo. Son franceses, de nacimiento, de nacionalidad, pero no se sienten franceses. Hay una diferencia enorme entre tú compartir un territorio, es decir, vivir en Francia, y otra cosa es que tú seas francés. Que la cultura, que los principios, que las cosas que te identifican como nacionalismo, los apropies y que tengas la capacidad como inmigrante de adaptarte a esa cultura, a esa sociedad y por consiguiente respetar el entorno al país o el territorio en el que tú vives. Y eso es lo que está sucediendo, por eso es que ha fallado el multiculturalismo en Francia. Pero mira, aquí me, que por cierto lo anoté cuando me puse a estudiar este tema la semana pasada, porque esto no sucedió ahora, ya llevamos dos semanas de esto, pero el fin de semana pasado, hasta esa fecha, había 5 mil automóviles incendiados. Oigan bien estos números porque es muy importante, es muy importante, al menos para mí, que lo quiero compartir. Hubo 10 mil inmuebles destrozados, o sea, en toda Francia. Al menos tres iglesias. 45 mil policías se tuvieron que tirar a las calles para poder enfrentar esta revuelta. 45 mil policías, son muchos miembros. Un ejército de policías. No es cualquier cosa lo que está sucediendo en Francia. Y algo muy, pero muy interesante. Miren, van 3 mil 400 detenidos hasta el momento, el fin de semana pasado, hoy es martes, ¿verdad? Hasta el domingo, que yo tengo estos datos, iban 3 mil 400 detenidos. Pero lo interesante y lo que me causa a mí más inquietud es lo siguiente. El 30% de esos 3 mil 400 son menores de edad. Oigan lo que les estoy diciendo, son menores de edad y en su mayoría son de descendencia inmigrante, no son franceses de por sí, o sea, en esencia. No son criollos. Son inmigrantes, pero además menores de edad. De esos 3 mil 400, el 40% de los que ya fueron detenidos ya tenían fichas, o sea, ya tenían antecedentes penales. ¿Qué te quiere decir esto? Que estamos hablando de una sociedad joven francesa, porque insisto, no se sienten franceses, siguen alabando, digamos, sus nacioneras, sobre todo africanos, que es la mayor parte de los inmigrantes que van hacia Francia, son jóvenes. Entonces, estamos hablando de una sociedad que tiene una juventud, de alguna manera, podrida, en el sentido de que no se sienten franceses, por consiguiente, no van a respetar los símbolos franceses, no van a respetar la cultura francesa, los principios, etcétera, etcétera. Todo lo que te hace como nación ser eso, ser una nación. Y estas revueltas vienen en aumento porque, recordemos, que en meses pasados ya venían sucediéndose eventos con inmigrantes que estaban apuñalando en la calle, asaltantes inmigrantes, delincuencia, droga, que tienen que ver con estos inmigrantes que están en Francia. Y atentados terroristas también, no solamente a delincuencia. Me parece grave el asunto porque como son menores de edad y ya tenían fichas, entonces el sistema penitenciario, el sistema de justicia en Francia está fallando. El 40% ya tenían fichas, ya tenían un antecedente penal y salieron a las calles o lo dejaron salir a las calles y ahí está la consecuencia de esa revuelta. Entonces me parece que hay que tener mucho ojo en lo que esté sucediendo en Francia porque tiene repercutuciones a nivel mundial. Bien, Macron ya ha citado que se apruebe una ley para castigar a los padres de esos menores porque a los menores no pueden multarlos, pero sí a los padres. Entonces se está trabajando como por ahí como para castigar a los padres. Ahora te voy a decir una cosa, escuchándolo a ustedes dos, me parece como que los únicos culpables son los inmigrantes o los franceses de descendencia árabe o africana. Eso quieren que parezca. Bueno, pero yo escucho a Fernando y eso es lo que parece que él me está diciendo, ¿verdad? Por lo que yo estoy diciendo, tú dijiste al principio, son franceses, pero aquí hay una diferencia. Tú eres venezolano, tú veniste, espérame, tú eres venezolano. No, no, yo soy dominicano, nací aquí. No, yo nací aquí, soy dominicano, mi mamá es venezolana. Sí, pero creciste en Venezuela. Tú creciste en Venezuela. ¿Tú te sientes dominicano o te sientes venezolano? Dominicano. Ok, te sientes dominicano porque de alguna manera te han identificado los valores y principios y la cultura de este país. Entonces, tú tienes la capacidad de adaptarte a esta sociedad y vivir en este territorio. Yo también. Hay una ventaja que tiene. Yo soy inmigrante, yo soy mexicano, nací en México, tengo 20 años aquí, pero tengo una capacidad de adaptación para poder convivir con los principios y con la cultura dominicana para que no me afecte. Y yo puedo decir, como siempre digo, yo soy dominicano de corazón y el mejor ejemplo que tengo que poner para yo ser congruente con lo que yo estoy diciendo es que trato de respetar las leyes, convivo con los dominicanos, no trato de cambiar al dominicano, respeto lo que son, aunque no esté de acuerdo, pero trato de convivir y de hacer amistad y de poder tener un crecimiento dentro de un territorio pese a que yo tengo otros grupos y eso es lo que los inmigrantes franceses no tienen. No es solamente eso, Fernando, es que los latinoamericanos nos parecemos en la cultura. Estamos hablando de inmigrantes de una zona y una cultura absolutamente diferente que se movió hacia Francia, que no se adaptaron porque no es solamente que no se integraron. La palabra integración implica que el Estado haga algo. Desde el punto de vista de ellos son inadaptados porque ya nacieron ahí, ya nacieron ahí. No pudieron adaptarse por las razones que sean. Podemos pasarnos la vida echándole la culpa al uno o al otro. Pero el hecho es que esos jóvenes no están adaptados a la cultura francesa. Porque no se sienten franceses. Esos jóvenes no se sienten franceses. No se comportan como franceses y peor aún, conspiran contra la mismísima Francia. Perfecto, muy bien. Tú no puedes decir, Delio, que no vamos a analizar por qué no se adaptaron. O sea, sí, es porque ahí está la raíz del problema. Fernando se siente dominicano. No fue porque él tuvo la capacidad y la decisión de él de adaptarse. Es mi culpa, no. Si yo decido no adaptarme, ya me hubiera ido. Muy bien. Yo decidí. Pero si tú decides adaptarte con toda tu fuerza y toda tu voluntad, pero la sociedad dominicana te lo impide, no puedes. Eso es otra cosa. Por eso decía que podemos pasarnos la vida discutiendo. Lo de Francia, lo de Francia, señores, todos sabemos muy bien que esos hijos de esos inmigrantes que son franceses ahora, ¿verdad? El Estado nunca lo integró. Porque a sus padres lo mandaron a vivir en guetos. Lo explotaron económicamente, laboralmente. ¿Verdad? A sus hijos lo mandaron en escuelas que para nada tenían las mismas condiciones que las escuelas de los franceses blanquitos. ¿Me entiendes? Los excluyeron. El sistema no le abrió la puerta para que se adaptaran. Y el sistema ahora, francés, no le puede decir a esos muchachos, oye, pero ustedes son franceses, ¿qué es lo que hacen tirándonos carros? Entonces, esto es un efecto colateral que tiene que Francia está sufriendo. Un efecto colateral de explotar una población. Yo diría que consecuencia directa. Disculpa. De explotar una población económicamente, ¿verdad? Y en el discurso internacional hablar de multicultivo, de lo que la mierda que ellos... Sí, lo que convenga en el discurso. Es el fracaso. Es un discurso hipócrita. Es el fracaso. Es un discurso hipócrita. ¿Me entiendes? Entonces, hay que verlo desde ese punto de vista. Y si lo ven desde ese punto de vista, entonces van a decir, bueno, la culpa no es solamente de ese lado. La culpa es del Estado también. Es una culpa... Yo no diría ni compartida. Yo creo que es una culpa del Estado francés. Directamente. Directamente. No, no, no. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Si a ti el Estado, como inmigrante, no te da las posibilidades de tu poder desarrollarte, de crecer y de sentirte parte de la sociedad francesa, ¿qué tú haces ahí? ¿Qué tú haces ahí? Pero yo soy franceses. Pero ellos son franceses. Ellos nacieron en Francia. Entonces, si tú naciste en Francia, sus padres se quemaron con el culo para construir Francia. Pero tú eres francés. Tú naciste en Francia. Tú naciste en territorio francés. Pero si el sistema no me integra. Pero si tú no te sientes francés, si tú no te sientes francés, porque tú tienes la cultura. A un país que ni siquiera conocen. Porque tú tienes la cultura del africano y tus papás son de, qué sé yo, de Camerún. Y están y se fueron a Francia. Y tú naciste en Francia. Y tus padres te siguen inculcando los principios y los valores de Camerún. Obviamente que tú no te vas a adaptar ni vas a ser parte de la sociedad francesa. Sí, pero son franceses. Y es el hecho. Por eso, pero son franceses de nacimiento simplemente porque nacieron en territorio francés. No, no, no. Porque nacieron, no. Por eso. No, no. No, porque sus padres se quemaron el culo para construir Francia. No, tú naciste ahí. Y nacieron en Francia. Por eso, tú naciste ahí. Los dos están diciendo lo mismo. Los dos están diciendo lo mismo. No, pero que Fernando dice que ellos que se vayan para el país de sus padres. Que tú estás haciendo ahí. Que se vayan para, ¿qué tú estás haciendo ahí? Está viviendo en la nación que le corresponde. Mi pregunta es, mi pregunta es. Lo que están haciendo los jóvenes ahora, tirando carros por la ventana, luchando por su derecho, por su derecho de su país. Si el Estado. De estar en su país. De estar truncando tu desarrollo personal, no te da oportunidades, tiene a tus padres aislados, tiene a tus padres sin medicinas, sin educación. ¿Qué tú haces en Francia? ¿Y qué? ¿A dónde se van a ir? Vete a tu país entonces. Vete a tu país entonces. No, pero es que ese es su país. Por eso digo, no. Es que ese es su país. Dios mío, padre. Entonces, si tú eres francés, lucha por tus derechos que te da la constitución francesa. Lucha por eso. Pero luchar no es salir a hacer revueltas. Luchar no es incendiar carros. Luchar no es matar a gente, apuñalar a bebés franceses. Eso no es una lucha. Eso pasó una semana antes de que comenzaran la revueltas. Eso es lo que está pasando. Por eso Francia ya estaba regado como de combustible. Y eso del asesinato del muchachito de 17 años fue lo que explotó. Fue lo que hizo que se prendieran en llamas Francia. Porque no es de ahora. Lo de la apuñalamiento en el parque infantil fue una semana antes de jovencito muerto. Yo soy inmigrante. Yo decidí, yo decidí estar en este país pese a las miserias. No te pongas de ejemplo. Oye, yo no. No te pongas de ejemplo. Porque no puedes poner a nadie más de ejemplo. Porque soy inmigrante. No, espérate, 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 espérate. Yo me tengo que poner ejemplo porque soy inmigrante. Nosotros recibimos a los extranjeros de mil amores. Soy un inmigrante. Soy un inmigrante. Soy un inmigrante. Pero yo decidí vivir en este país pese a las precariedades. Cuando yo descubrí que aquí no había agua, que se iba a la luz todos los días, que agarrar un aguago era insólito, yo dije a mí no me compérate. Lo mismo que en México. Lo mismo que en México. Espérate. Lo mismo que en México. En México no se va el agua. En México no se va la luz. No, no, pero ven acá. Está loco. Ni siquiera he vivido en México. ¿En México no se va la luz? En México no se va la luz ni el agua. No se va la luz ni el agua. Porque México es de EFE nada más. No se va la luz ni el agua. México es de EFE nada más. Vete a vivir a México. Después tú me dices. Entonces, si yo decidí vivir en este país, yo tengo que tener la suficiente capacidad de inteligencia para adaptarme a esta sociedad. Si no me regreso a mi país, yo no voy a cambiar este país. Yo no voy a cambiar al país en el que me están recogiendo. Yo no puedo. Yo no puedo salir a las calles y prenderle fuego a la Churchill. Yo no puedo salir a la calle y juntarme con más mexicanos, venezolanos, colombianos y prenderle fuego al palacio. Yo tengo que tener, primero, respeto por el país que me está dando alojamiento. Y lo que están haciendo esos inmigrantes, aunque hayan nacido ahí y no se sientan franceses, lo que están haciendo es violencia. Tú eres un inmigrante en este país. Sí, tú eres un inmigrante y esos muchachos son franceses. Son franceses. Pero yo dije. Que ven que el Estado, que el Estado, que le pertenece a ellos, que supuestamente ellos son el Estado, no lo integran. ¿No escuchaste los números que yo te di? ¿No te escuchaste los números que yo te di? Sí, menores de edad. Ahí van 3,400 presos. El 30% de esos son menores de edad. El 40% ya tenía fichas, ya tenía antecedentes penales. Y todos son inmigrantes, de descendencia de inmigrantes. ¿Casualidad? No, falló el multiculturalismo. Ese es el mayor ejemplo de que el multiculturalismo fracasó. Hermano, aquí tiene que fallar. No puede fallar porque si tú tienes la capacidad de adaptarte a esa sociedad, tú no vas a poder hacer eso. Si eres francés, si eres francés de nacimiento y te sientes francés de corazón y de sangre, luchas por tus derechos, pero no con violencia. Muy bien. No con violencia. La nacionalidad en el papel es francesa, pero la nacionalidad en la identidad no lo es. Ah. Por eso, que sea africana, que sea de donde sea, la verdad yo no sabría decirte, habría que preguntárselo a ellos mismos. Pero su percepción, su autopercepción, su identidad nacional de esos jóvenes no es francesa. Muy bien. Los dominicanos en Estados Unidos. ¿Cuánto ha visto una revuelta de dominicanos en Estados Unidos por este caso? Vamos a ver, vamos a ver, ¿por qué? Y no hay una cosa que sea más dominicano que un dominicano en Estados Unidos, ¿ok? Y esos dominicanos le inculcan a sus hijos sus costumbres y su historia y todo, y su sentimiento dominicano. Sí. Pero esos dominicanos que nacen en Estados Unidos son estadounidenses. Y también tienen la capacidad de adaptarse. No es que tengan la capacidad de adaptarse. Déjalo que termine. Es que el Estado los integra, mi hermano, los integra. Termina la pregunta para responder. El Estado los integra. El Estado de Francia no integra a sus inmigrantes. No, pero solamente eso. Solamente eso, que el Estado los integra. No te faltó algo más. Pero lo que yo estoy diciendo, que parte del problema es que el Estado francés no ha integrado a sus inmigrantes. Lo cual, Fernando, no entiende. Que lo viaste ahora la otra parte. La otra parte es que en el caso de los dominicanos en Estados Unidos, para no lastimar sensibilidades, los dominicanos en Estados Unidos no solamente tienen el apoyo para integrarse, es que vienen de una cultura de no quemar las cosas. Vienen de una cultura de portarse bien y cumplir la ley. El dominicano se brinca la ley cuando el sistema le permite hacerlo. Porque parte de la misma estructura de la corrupción implica el brincarse la ley. Ok, que somos superiores moralmente que los descendientes africanos y árabes. Culturalmente, culturalmente, culturalmente no. Culturalmente somos más evolucionados, sí. Somos más evolucionados. Más evolucionados que los árabes y que... No, no, árabes no. Que los árabes no, porque no son árabes los que están... Son descendientes de muchos, son descendientes de árabes y africanos también. Sí, pero no llegaron con el desarrollo que los árabes tienen ahora. Somos superiores a esas personas. Acuérdate que esos inmigrantes llegaron luego de que Francia les estaba la independencia. Después de que Francia los ocupó, porque eran una colonia, y les da la independencia, y quedan prácticamente desechos, es que se llevan a esos inmigrantes a Francia. La evolución que hicieron los países árabes... Muy bien. Luego, ellos no lo vivieron. Somos superiores según tú, educacionalmente, culturalmente, moralmente. Ok, muy bien. Más avanzado culturalmente y en las normas de convivencia. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste a un dominicano tomar un arma y salir a tirotear en una editorial? Muy bien, por eso es que los dominicanos no hacen revuelta en Estados Unidos, porque nosotros somos superiores. No, por eso. Porque en nuestra cultura no está el hacer la revuelta. No, pero no es solamente por eso. En Estados Unidos sabes bien que se aplica la ley. ¿Cómo te explicas que el dominicano tenga un buen comportamiento como ciudadano? En Estados Unidos, el dominicano en Estados Unidos no se va en doble vía. El dominicano allá no bebe en la calle. Allá se porta bien, allá cumple las leyes que establece esa nación, pero cuando viene aquí, que desmadre, los dominicanos cuando vienen aquí, se pasan, se mafran. Porque aquí no se aplican las leyes. Por consiguiente, allá que sí se aplican las leyes, tienes que ir por el cuadernito, porque si no va a preso, te quitan tu matrícula, te quitan tu creencia. En Francia no se aplican las leyes. ¿Eh? En Francia no se aplican las leyes. En Francia se aplican las leyes. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que pasa es que tú estás pidiéndole a personas que no se integraron, que vienen de una cultura muy, muy diferente, que no se integraron ya sea porque no se lo permitieron o porque no quisieron. Por eso dije que podríamos pasar la vida discutiendo el motivo. No, no, no. El hecho es que no se integraron, pero que además vienen de una cultura demasiado diferente, muy diferente. Porque tú dices, se adaptaron por X razón. No, no, las razones son las que hay que estudiar. ¿Se adaptaron por culpa de ellos o por culpa del Estado? No se adaptaron. De las dos. Eso. Ahora tú dices de las dos. Ahora Fernando dice de las dos. Es que tienes más culpa el individuo. Tienes más culpa tú porque el Estado no lo adaptó. Tú eres francés, vuelvo y te digo, si tú eres francés de nacimiento y te sientes de corazón, de sangre, de sentimiento francés, aunque seas de Camerún y vives en el territorio francés, lucha por tus derechos, pero no de una forma violenta. Eso es lo que está sucediendo con esos inmigrantes, que sus derechos los están exigiendo a través de la violencia. ¿Cómo es posible que la mayoría de esos jóvenes de menos de edad ya hayan tenido fichas con la policía y estén sueltos? Quiere decir que no se están portando adecuadamente y son unos delincuentes porque si la policía les hizo una ficha y ya estuvieron presos, no es porque son buenos ciudadanos, Maracayo. Está bien, busca a los blanquitos franceses a ver cuántas fichas tienen. Estamos hablando de este caso, no sé. Ah, pero es que tú me estás diciendo como que los únicos delincuentes menores son los inmigrantes franceses. Pero son los que están causando esta revuelta. Nadie está diciendo que son solo los inmigrantes. Son los que están causando esta revuelta, los números ahí están, no lo estoy inventando yo. Mire, mi hermano, mire, mi hermano, yo veo la situación de los haitianos aquí. Los haitianos aquí nunca fueron integrados. Ni el Estado hace nada para integrar. ¿Están haciendo revuelta los haitianos aquí? No, porque están respetando las leyes y la cultura de este país. Tú no ves a haitianos organizados quemando 25 mil gomas. Eso yo lo sé. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Pero, 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 que aún así el Estado no lo integra. Pero se están adaptando. Pero se están adaptando. Están viviendo aquí, llevando muchos años aquí. Y se están adaptando. Pero están dentro de los barrios, junto con los dominicanos. No se le construyeron barrios exclusivos a ellos. Lo están adaptando tanto que hace unos años le iban a quitar la nacionalidad a los que nacieron aquí hace muchísimos años. Y eso, ¿qué mardita adaptación es esa? Es que no tenía la nacionalidad. Y aún así, y aún así. Era nacionalidad fraudulenta. Fraudulenta, según tú, ¿verdad? No, según yo no. Según el Tribunal Constitucional y la Constitución y las leyes que revisaron y las constituciones anteriores que revisaron. Muy bien. La sentencia 168, yo me la leí enterita. Muy bien, según tú. Pero se están adaptando o no los haitianos aquí. ¿Están haciendo revueltas aquí los haitianos? Los haitianos nunca han hecho revueltas aquí. Por eso, porque lo que te estoy diciendo es que de alguna manera tienen la capacidad para adaptarse, de tratar de respetar las leyes dominicanas, de tratar de respetar la cultura. ¿A qué tú llamas? ¿Tú crees que los haitianos que viven aquí sienten por la bandera dominicana? No, no, no. No pueden sentir. Pero cumplen la ley dentro de lo que pueden. Yo no te estoy diciendo que se sientan ni que tengan la obligación de sentirse dominicanos y que defiendan la bandera. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que como inmigrante, como inmigrante, que quizás esos inmigrantes tienen hijos dominicanos porque nacieron en territorio dominicano, tienen la capacidad de adaptarse a la cultura, a los principios, a los valores que tiene esta nación. Por eso no salen a hacer revueltas, por eso no salen a hacer ese tipo de cosas, no salen a quemar gomas y encendiar. ¿Tú no sabes lo que es un gueto? Sí, yo sé lo que es un gueto. Los haitianos viven en gueto aquí. ¿Dónde están los guetos? Oye, los haitianos aquí, el Estado no lo adapta. ¿Dónde están los guetos? Los haitianos aquí viven en los prados, en los praditos, en Pantorjano. Mi hermano, en donde quieran. En Gascue, en donde quieran. No hay una área especial. Si no son dueños de la casa, las rentan. Este sector es de ustedes. Ustedes no pueden salir de aquí y no tienen derecho a nada negativo. Un gueto implica una delimitación. Eso no es así, claro. Y aquí no sale, eso solamente son haitianos. No pueden dejar que uno termine una idea, ustedes. Bueno, inténtalo. Dale, dale. Inténtalo. ¿Qué es un gueto? Un gueto fuera de los muros. De la ciudad, aislado, marginado, marginado. Un gueto no es solamente concreto, un gueto es mental. Aquí los haitianos, el Estado nunca los ha adaptado y los haitianos no se han adaptado tampoco. ¿Me entiendes? Y esto es una bomba de tiempo que tenemos aquí. Es una bomba de tiempo. Y que cuando explote, y que cuando explote, no podemos echarle la culpa solamente, a los haitianos. Hay que echarle la culpa al Estado dominicano que ha llenado de haitianos aquí para explotarlos económicamente, tenernos una bomba de tiempo de ahí. Ahí. ¿Me entiendes? Que cuando explote, entonces, ¿qué vamos a decir? Ah, como estás diciendo tú, que no, los franceses, que se vayan para su país. Los haitianos que tienen que nacieron aquí, que no son integrados por el Estado y que ellos tampoco se crean porque no pueden integrarse. Eso no va a suceder nunca aquí. Tú nunca vas a ver una revuelta haitiana aquí. saliendo a quemar y que las autoridades no hagan nada para que... Hay personas que dicen que un día... Somos la quinta pata. Delio Medina, Fernando González, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta. Nos ganó la pasión. Nos ganó la pasión.